¡Gracias por ver el video! La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada por un cooperativismo de crédito federal Plus Ultra Un remanso en el corazón de la City Plus Ultra Confitería, Resto, Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires AG, Sociedad de Bolsa Con la Cultura Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes Seguros y adecuados A las necesidades de sus asociados Bienvenidos A una nueva edición de Hablando de Arte con Nolo Correa En este tiempo ya transitadamente comentado Ya no sé qué atribuirle Pero usted y yo estamos sufriendo lo mismo Por lo tanto sabemos qué imaginamos Pero bueno, la alegría O en tal caso En la ansiedad La expectativa es que ya se va acercando el verano Y suponemos que habrá más días de sol Y podremos salir Tal vez no con la libertad de ayer Pero sí por lo menos Ir apareciendo un poco Y mostrándonos vivos En la calle Y tratando de ver a nuestros parientes y amigos Aunque sean lugares abiertos En fin Seguiremos por supuesto las reglas Pero nuestro corazón está ansioso Bien Dicho esto entonces Le comentaré el menú que tenemos preparado para hoy Iniciaremos Nuestro recorrido artístico Viajando hasta la esquina del Grillo Para ir al encuentro de Matías Mauricio Con el que hoy seguiremos abordando Las nuevas voces poéticas del tango Luego viajaremos hasta Córdoba Para ir al encuentro de una artista plástica Muy, muy particular Y además le comento Le chimento Para usted que nos sigue Y que somos con pinches De uno a uno y otro lado Del receptor Decía que Maite Sainé Que de ella estoy hablando Es una conocida de hace muchos años La conocí en Portugal Bueno, en circunstancias que después comentaremos Pero en definitiva Y después Por esta maravilla De las comunicaciones actuales La reencontré Y además la seguía A través de su obra Realmente Un artista Excepcional Diría yo Maite Con un discurso Excepcional Es decir No se agota en su paleta Su mensaje Sino También Concurre a él Su filosofía De vida De interpretación De sus obras En fin No le cuento más Usted debe verlo después Y sacar sus propias conclusiones Como se dice Más tarde viajaremos Hasta Santiago del Estero Para encontrarnos Con Martín Bunge Él es un Gitarrista Pero un concertista De guitarra Excompositor Pero además Es cuentista Escribe poesía Es un Fulano Muy particular Digo fulano Porque es un amigo Entrañable De muchos años Y él Transita La cultura De Santiago del Estero Es decir Para decirlo mejor Es un referente De la cultura De Santiago del Estero Este gran amigo Y bueno Con él Compartiremos Su presente Y Su Transitar Por todos Por todas Estas disciplinas Que he mencionado Más tarde Tendremos El espacio De esta Nueva Y brillante Incorporación Que ha sido Café con Letras Que Se ha unido A nuestro mensaje Con su propia Palabra Y usted sabe Que el mensaje De ellos Siempre es Multifacético Multicultural Y bueno Tienen algunas Novedades Muy interesantes Que compartir Con ustedes Y bueno Seguiremos Transitando El devenir Del programa Más tarde Elena Facio Nos llevará Sus esenciales Tendremos El segmento De poesías Y poetas Con la voz Maravillosa Y dulce De Sara Dasat En fin La mesa Está servida Lo invitamos A que pase A ella Y ahora Se oye Una música Casi Imperceptible Solo puede Ser escuchada Por las orejas Del corazón Como diría Horacio Ferrer Y esa música Es el canto Tan Tan locuaz Tan Tan amable Tan musical Pero tan discreto Del grillo Y este es un grillo especial Es un grillo Que habita En una esquina Y usted sabe En la esquina De ese poeta Que es Matías Mauricio La esquina Del grillo De Matías Mauricio Hola Mati ¿Cómo estás? Hola Nolo ¿Cómo estás? Gracias siempre Por las sorpresas De tus Preámbulos Siempre son muy Alentadores Y me dejás Picando Alguna idea Cuando te Te voy Escuchando La idea La idea Nolo Es que podamos Continuar Como prometimos Con una suerte De segunda parte De la Letrística Actual Este supuesto Este supuesto Auge del tango Como decíamos Nueva época De oro Algunos dicen Que para quienes No escucharon El otro programa Que ya está En YouTube Y lo pueden Visitar Decíamos Que podíamos Pensar Una plataforma En los 80 Específicamente En la vuelta A la democracia Y podríamos Nombrar Algunos Acontecimientos Que favorecieron Esta resurrección Del tango Y la aparición De los letristas Y entre ellos Teníamos Que no lo nombramos Por eso ahora Lo estoy diciendo El tango argentino Ese espectáculo Dancístico Musical Tan importante Que estuvo En París Si mal no recuerdo En 1983 Y después en Broadway Unos años después En 1985 Tal cual Yo creo Aunque suene Un lugar común Es como La famosa Bisagra Yo creo Que sí Fue un despertar ¿Verdad? De aquello Que estaba dormido Exacto No lo Pensemos Que en la dictadura Como estaba esta frase De dos o tres personas Ya era una reunión Y era una situación Clandestina Aunque vos estés ahí Compartiendo con tu hijo Y tu compañera O compañero Con la vuelta De la democracia Es también la vuelta De los encuentros Y cuando decimos Encuentros Decimos el abrazo Y bueno De ahí de algún modo Entra el abrazo Del tango ¿No? No solo eso Sino que Es interesante De pensar O de mirada O de foco De Pino Solanas ¿No lo? De Pino Solanas Que en el 85 Arma esta especie De tangedia ¿No? Gardel el exilio El exilio Tango es el exilio De Gardel En verdad Y en el 88 Sur Ahí también Hay una mirada Desde el cine Hacia Hacia nuestra esencia De tango En el 83 En Cuba Se hace un festival En el que van El Adia Blas Que es Héctor Negro Entre otros Y otras Hablar del tango Del tango Y la política Del tango Y la dictadura ¿No? Ese pasado Que se estaba yendo En verdad Se había ido Hace meses Digo Empiezan a aparecer Una nueva mirada Perfecto Perfecto Permitime un bocadillo Porque quiero hacer Poner el acento En el exilio De Gardel Hay dos hitos Para mí Para mi espectador De cine Que Conmovido Especialmente De esa película Una La frase Cuando la exiliada Dice Extraño Mis plantitas En el balcón A mí me parece Una síntesis Acabada De lo más hondo De los sentimientos De nosotros ¿Verdad? Cuando digo nosotros Digo los humanos En lugar De la gran dilocuencia De decir Extraño Mi viaje No sé A Bariloche O a Elegí el lugar Que te guste O a la quebrada De Humahuaca No Extraño Las plantitas Del balcón Esa cosa Tan cotidiana Y por ende Tan grande Tan arraigada En el interior De cada uno Eso una Y luego Ese Gardel Entre nubes Cantando Tirado por la vida De errante Bohemio Mirá Hasta el día de hoy Me sublevan Seguí por favor Es verdad Y pienso en lo que vos decís De la resignificación De los textos Ese exilio Voluntario Digamos De buscar Un nuevo horizonte Esta letra De Cadícamo Si no me equivoco Que estás enunciando En otro contexto Puede ser pensada Como una letra De exilio Forzado También Esto es lo interesante Del artefacto Canción De la mirada Sobre la canción Cómo se va Resignificando Lo que también Se fue resignificando Nolo Porque como te digo Me da siempre pie Para ideas Es el lunfardo En esta nueva generación De letristas Que algunos Resignificaron Palabras No creación De ellas El pueblo Es el que las resignifica Y vuelven a tomar Presencia ¿No? Tal es así Tal es así Que era Que es una palabra Que viene de bond Que eran los bonos De los ingleses Que les cobraban A la gente De Río de Janeiro Los bonos Por los tranvías Bondi Bondi Decían ¿No? Los portugueses Bondi Es tranvía Acá se decía Bondi al tranvía Hasta que el tranvía Muere De algún modo Lo suplanta el colectivo Y nosotros le decimos Bondi al colectivo Pero ahora los pibes Y las pibas Y como se dice ahora Les pibes Le dicen Bondi A una suerte De quilombo Digamos Otro lunfardismo ¿No? Cuando hay una suerte De escaramuza De lío Dice Se armó Alto bondi Fijate esa palabra Como fue mutando Y resignificando Como berretín Como berretín Que era El capricho Para los tangueros ¿No? El berretín Tener un berretín Un capricho Algo que quería Después también Recuerdo ahora A Carlos de la Púa Ese gran poeta De lunfardo Que en línea 9 En su poema Que lo musicalizó Después Rivero Cuando describe La cadena Dice Y la empiedrada Por la piedra De la cadena Donde estaba el reloj Fule Berretín Fule De fulera Y berretín De berreta Sí Y hoy Los pibes Y las pibas Dicen berretín Tirar berretines Cuando por ejemplo Los chicos Que rapean ahora Hacen rimas Baratas Feas Dice Pará de tirar berretines O pará de burlarte Sería también Pará de tirar berretines ¿Cómo se va Resignificando ¿No? El lenguaje Sin duda Vos sabés Tengo una hija Malena 29 años Que está en Australia Y te habla Y te habla del bondi Sí Me tomé el bondi Andá a saber Cómo es el bondi De ella Recordé a su vez Cuando yo estuve En Lisboa Portugal En el 98 La cumbre tango Que yo canté El chabón Hoy en lo más común Los chicos más jovencitos Te dicen El chabón Sí Porque el chabón Estaba en tal lado El chabón Estaba en tal otro ¿Verdad? Palabras que nosotros Por lo menos Los de mi generación O vos Ya habíamos dejado Casi en desuso ¿No? Que el chabón Además venía del boncha Que era el gil El gil Digamos Parado Claro El chabón Boncha atacada ¿No? Asocié todo esto Nolo Porque Hay un letrista Digo hay Aunque se haya ido Se fue muy jovencito Muy significativo Para la generación Del post 2001 De los letristas Que es un cantautor Fue un cantautor Que fue Jorge Alorza Pandeluco Alorza Tenía un grupo Que se llamaba La Guardia Hereje Los chicos Son de La Plata Él es de Tolosa Y es una suerte De Nuevo Celedonio ¿No? Se fue muy jovencito Nació en el 70 Y murió en el 2009 De un bobazo Ya que estamos utilizando Palabras ¿No? Yo lo conocí Una vez que compartimos Con la Orquesta Misteriosa Buenos Aires Un concierto En el Conex Y la obra de él Quedó trunca Pero Ya estaba Por dar Un lindo salto ¿No? Y yo te voy a leer Un fragmentito Para que la gente Conozca De una letra De una letra De él De Alorza Y la música También Ahí digo De la aparición De los cantautores ¿No? Esto tan presente En el tango De hoy Los cantautores Y las cantautoras Que se llama El pelado Y la mocosa Y Fijate Cómo Trabaja con el lunfardo Y todos lo conocemos ¿No? Dice Él se amasijaba En el laburo Era un capo En un seguro Con casa quinta En un country De pilar El colesterol Hasta las tetas Cuatro pelos En la maceta Que se estaban Por piantar Él fumaba Puros Por las noches Con compañeros De póker Que no lo Pienes Y garpaba En panamericana Por una mina En la cama Cada primero De mes Ella Andaba siempre Con mocosos Que se iban Al mato grosso A practicar Meditación Trascendental Libros De tarot Y Dalai Lama Saltaba De cama En cama Marihuana Amor Y paz El paño Con las artesanías No paraba La alcancía Y tenía Que compartir El alquiler La rebuscaba De camarera Pero se iba Con cualquiera Que le hablaba Bien del che Y ahora Él le pide Que vuelva A su country De pilar Porque las noches Se llenan De fantasmas Y de pena Cada vez Que ella se va Y ahora Él le pide Que vuelva A su country De pilar Porque la guita No alcanza Y el alma No tiene panza Cada vez Que ella se va Muy bien Maravilla Que remate Muy bien Viste que va manejando Con personajes Del presente Y cositas Del tango También Hay una cita Ahí Cuando dice Que la guita No tiene panza Está Disépolo Ahí Claro Fantástico Y fíjate Con que Ironía alta Esto iba a decir Pero vos Me lo decís Mejor aún Con que ironía alta Él recurre A la fuente Porque eso Dice Poliano Sin ninguna duda Cuando la panza Está vacía No me hables De romanticismo Sería Una ecuación Pero tal cual Que bueno Que Sabes que no lo tenía Presente Ahora También Como vos decís Sabés a quien Rescato yo De este tiempo A Martina Iñiguez Claro ¿Verdad? Sí Ella me contó Lo digo brevemente Su historia Que ella empieza De grande A escribir Y pretende Escribir En un fardo Entonces ¿Qué hace? Va a la fuente Lo va a ver José Govelo Por supuesto Govelo la mira Le dice Bueno Más o menos Palabra más Palabra menos La memoria Me traiciona Dice Usted tiene pasta Ahora esto Hace un bollo Y lo tira Al sexto Dice bueno Póngase a escribir En serio Y la próxima vez Me viene con dos poemas Nuevos Bueno Como que él La orientó Digamos así Después escribió Ella mucho Con Mateo Villalba El chamamesero El chamamesero No me quiero Escapar Quiero decir Claro Esas letras Que convocan A la historia Si hablamos En términos Idiomáticos Pero la resignifican Para tomar tu discurso Las hacen fresca Y la instalan Como hace tiempo No estaba instalado En los jóvenes Exacto Exacto Porque los temas Como decimos Son siempre los mismos Es simplemente El foco Esta sería una letra Tranquilamente De Celedonio Si estaría hoy Son dos personajes Uno que tiene dinero Y la piba que no Y está medio Dando vueltas Y se extrañan Bueno Pero Con una nueva mirada Un nuevo color Eso es lo que está pasando En este tiempo Con mayores aciertos Porque acá hay comunicatividad Que hace reír ironía Si bien no tiene El huevo poético De los grandes poetas Del tango Porque ellos Han quedado también En un momento En una época Con otro bagaje cultural Con otra mirada De la metáfora No deja de comunicar Que sea interesante Digo esto Y me animo a leer Estos fragmentos Porque hay también Una mirada De que ya no hay Más letristas de tango Esto que ya sabemos Si queremos emular Por supuesto No podemos comparar Somos como decía Cátulo Continuidad Esto debe continuar Pero es interesante Lamentablemente Como te digo Hace 39 años Vivió Alorza Que mirá Que cosita Esto que pasó Te propongo De poner una canción De él Que se llama Para verte gambetear Que se la dedicó A Maradona Y es hermosa Y se la pasa A Maradona En el 2010 Cuando estaba En el Mundial Se la pasan Por Canal 13 Hendler El periodista deportivo Que también falleció Pobrecito Lo entrevista Maradona Y le pasa El video Y la letra Y la canción Y Maradona Se emociona Y dice Cuando vuelva Del Mundial Los voy a ver A los chicos El año anterior Había muerto Ya Alorza Mirá Mirá Entonces yo te propongo Que lo usemos Esta pausa Ponemos ese tema Que vos proponés Pero antes De olvidarme Dada mi veje Estud Te quiero comentar Que hice una nota Que va a salir Junto con la tuya A un personaje Que yo no conocía De Boedo Y de Alfonso Pereira Hablamos de vos Por supuesto ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? Bueno Yo me hice cargo Quedate tranquilo No Al contrario Hablamos con admiración Ambos Me ha hablado De que sos jurado Ahora te cuento Una ironía breve Porque lo nuestro Es una charla Felizmente Yo me regocijo Charlando contigo Fijate una cosa Se pone a hablar Y yo menciono A mi viejo Porque bueno Mi viejo siempre está Por supuesto Está conmigo Como el tuyo Contigo Y mi viejo Compraba los sándwiches Lo que hoy es Margot Antes era el Trianón ¿Verdad? Bueno Y papá Cuando cobraba la quincena Que era obrero de fundición Compraba los sándwiches De pavita Imaginate Para nosotros El festín Que significaba eso Y él me dice Bueno Uno siempre trae al viejo Y resulta que El viejo de él Fue íntimo nuestro El grande Nicandro Pereira Un poeta enorme Del norte argentino Del noroeste Bueno Le digo No No puede ser Y me dice él Y te aclaro además Que hoy es el cumpleaños Mi viejo Ayer Que cuando grabamos Era el cumpleaños Mirá las cosas No extrañas Bueno No importa Y hablamos de vos Yo le digo Sí Vive casi Sí En Metante Tenía muy presente Dice Matías Es un valor de este tiempo Yo lo negué Pero ahora contigo Que puro Que puro falso que soy Digo Sí Yo le dije también Que bueno Mati Vamos a la pausa Escuchamos la música Y volvemos Perfecto Vamos nomás Con un par de linsos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas Las rabonas Son los chiches Que los viejos No te podían regalas Y en la villa Se juntaban los pendejos Para verte gambetear Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Patadas en catalán Treinta millones de negros Treinta millones de negros Estarán mirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela Más bailes que el carnaval Más bailes que el carnaval Y en los barrios Más bailes que el carnaval Faltaban televisores Para verte gambetear Ole, 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 para verte gambetear Ole, 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 ah, 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 para verte gambetear Arrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar, y en las calles Cada lágrima fue el precio Para ver, te campetear gordo Cara de galleta, caminando medio chueco Siempre echado para atrás, como no te daban pase Te piantaste de los muertos Como te iban a parar Y rezamos En La Habana Y en Buenos Aires Para verte gabetear Con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero Y el corazón de Arrabal, la zurdita endemoniada Y el martillo en el carguero Cada día te quiero más No hace falta, más que entrecerrar los ojos Para verte gabetear Ole 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 con él estamos de vuelta, Mati Sí, bárbaro. Bueno, sigamos entonces este derrotero. Estábamos en, digámoslo, el patrón de hoy giraba en torno, no es que te hago acordar, vos no necesitas, digo para ubicarnos los dos, porque la emoción a veces a mí me traiciona. Entonces, bueno, el idioma vuelto y resignificado por los jóvenes, poetas como este que has mencionado y por supuesto los Raimundo, los Alejandro Schuermann, etcétera, etcétera. Yo podría sumar a Adela Baldi, podría sumar a Marta Pizzo, Ernesto Pierro, ¿te acuerdas que hace unos años Pierro, la farmacéutica, que ahora no me sale el nombre, que también escribe? A Iván, Aideda, Iván, hicieron un libro de 100 nuevos temas, ¿te acuerdas de eso? Exacto, ellos habían formado la agrupación que se llamaba Letrango. Sí señor. Donde también estaba Roberto Díaz ahí. Enorme. Un gran poeta. En este libro que estoy trabajando, no lo justamente voy nombrando a ellos, que también vienen escribiendo algunos inclusive desde el 70, ¿no? Son el brazo continuador de Negro, Ferrer y Eladia. Después del grupo de Daiván, de Iníguez, de Marta Pizzo, Vivi Albert, Bublik, está también esto que hablamos de Ale y después viene toda esta generación, porque también yo estoy reflexionando que los movimientos o los ismos son una década y media, dos décadas, ¿viste? Van como cambiando las generaciones. Y el que te presenté ahora a Lorza tiene como otra mirada, ¿viste? No es la mirada de Pierro. Las dos son hermosas y todo, pero tienen otra historia, ¿no? Altrás. Incluso te quería compartir un también brevísimo fragmento de alguien que quise también mucho, que también se fue. Hoy es una trampita lo que te estoy haciendo, Nolo, porque es una suerte de homenaje a esos dos. A Lorza y a Hugo Peche Esteves, que era un fanático, un fanático de Julián Centella. Alguna vez compartimos charlas. Un hombre muy bohemio, muy bohemio, que tenía un grupo donde fusionaba de algún modo rock y el tango. Él no le ponía esa fusión. A mí también la palabra fusión no me gusta. Él hacía tango y hacía rock, o sea, música, que se llamaba Buenos Aires Negro. De algún modo, Hugo Peche Esteves es una suerte de centella de los letristas de tango, una suerte de Nacho Whisky, una escritura oscura, hermética, muy social, y un tipo, como te digo, muy bohemio y un corazón muy lindo. Yo tuve con él charlas justamente por la obra de Julián. Incluso él tiene una canción que se llama Julián, ¿no? Y te voy a leer un fragmentito de una de las letras, muy breve, que se llama Buenos Días, Buenos Aires, para que escuchemos, ¿no?, de algún modo la cuerda poética de este Buenos Aires, ¿no? Permitime el atrevimiento de corregirte cuando dijiste una pequeña trampita. Los amigos queridos y admirados como vos nunca hacen trampa. Conducen por otros caminos. Sería la definición. Gracias. Lo escucho, maestro. Buenos días, Buenos Aires, por dioceros y lincheras. Buenos días a la mágica lluvia y su música. Buenos días a las palomas escondidas, al que sueña, al que escapa, al que lucha. Buenos días a los bares perdidos, donde frente a la ginebra siempre hay alguien dormido. Buenos días a los que ya no están muertos, vivos, desaparecidos sobre las calles grises de esta ciudad. Buenos días a la vieja que levanta sus bultos de la vereda y apenas puede con su vida. Buenos días a los pibes que duermen en los rincones como perros vagabundos sin más madre que retiro. Bueno, y continúa. Buenos días. Pero, viste, esa es la escritura de él, que su vida, que era tan bohemia y tuvo un final turbio. Una vecina parece que sacó un facón y lo pasó a baraja. Pero, bueno, también muchos lo redescubren a él. Y eso que te digo, ¿no? Es una suerte de homenaje que nos están iluminando justo estos dos poetas. Si me permitís, Matías, tomando de tu discurso, es una muerte noble, ¿no? Me estoy acordando de Giribaldi que cuando habla de Gatica, tiene un soneto a Gatica y dice Gatica se piantó como Carlitos, no hubiera estado bien que fuera abuelo y sus nietos le llevaran regalitos. El verso, sí. Viste, bueno, es esto que se dice, ¿no? De esas muertes jóvenes, ¿no? Que quedan ahí luminosas, si se puede hablar de una muerte luminosa, pero están ahí, ¿no? Están ahí con algo que podía ser. ¿Cómo podrían ser, no? Y, bueno, quedó ahí trunco. Te pregunto a vos, con tu sapiencia, Matías, será, pero esto me lo pregunto, ¿no? En casos como estos. Será, aunque es un camino transitado, no soy original, por favor. Pero, ¿será que es tal el fuego interior que los consuelve, que no pueden seguir, se queman, pero se queman en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Con eso. A veces, viste, cuando decimos esto, se piensan que somos como muy románticos, ¿no? Cuando se habla de la locura desde un romanticismo, de Baudelaire, y, bueno, la locura es también una enfermedad. Pero yo creo así, y lo creo también, y hacemos un salto, creo que algo de esto que vos decís también pasó en Dicépolo, ¿no? Demasiado amor, ¿viste? Chupan la energía de todo un país que los está tirando por todos lados, sabemos el final de Dicépolo, y no resisten, explotan. Charlie García también, de algún modo, aunque esté vivo, tiene algo de eso. Maradona tiene algo de eso, con sus virtudes, sus errores, porque no estamos haciendo un juicio de personalidad. Para mí son genios, pero justamente son personas que son, de algún modo, como yo digo, a veces, cuando a veces voy a las casas y veo un perro en la mesa, digo, este perro estará lleno de la neurosis de toda la familia, ¿no? Cómo los perros, cómo todos los perros deben chupar todo eso. Por eso están también, son ángeles, ¿no? Y estos hombres, estos hombres, como decíamos, como García, como Dicépolo, como Gardel también, ¿no? Termina incendiándose, se inmoló de algún modo. Son mucho, es mucha irradiación. Algo de que se va a ver con Michael Jackson, con Van Gogh, ¿no? Artaud tiene un libro que se llama Los suicidados por la sociedad. Bueno, algo de eso está, algo de eso está, ¿no? Así que coincido con tu pensamiento. Claro, cuando Gardel se quema en el avión de palo, eso me lo enseñó un poeta amigo. Me parece que usted lo conoce. Escucha, y Fernando era un perro de la calle, pero que se convirtió en árbitro de la sociedad de resistencia, al punto que suponte, me contaban chaqueños, que hoy había sesión en la Cámara de Legisladores, ¿verdad? Entonces estaba, el Fernando se metía y nadie se atrevía a pararlo. Y Fernando se instalaba en la mitad del salón, se sentaba, ¿verdad? Y campaneaba, como diríamos, en el fardo. Entonces estaba orando el diputado Nolo, el diputado Matías, no sé qué. Entonces, pero estaba pendiente el que estaba orando de la mirada de Fernando. Y Fernando aprobaba o no el discurso. Si no le parecía prudente, daba media vuelta y se iba del lugar. Oye, era extraordinario, ¿no? Lo pensé ahora, como decís vos, fíjate, lo parangoné, te lo afané, digamos, de algún modo. Cuando decía ese perro en la mesa, claro que sí. Está alimentado por las almas de todos esos, por las bondades, las felicidades y las infelicidades de los que lo rodeaban, ¿verdad? Exacto, Nolo. Yo siempre lo pienso así. Son un canal energético, ¿no? Los árboles. Mirá, te lo voy a decir de mi corazón, Nolo, y lo digo y me emociono. Yo a veces voy por la calle y veo sobre la 9 de julio esos árboles que están parados con tanta contaminación de los autos y están ahí parados como, no me sale la palabra ahora, ¿no? Como guardianes, como guías espirituales que resisten a todo eso. Son guardianes, son almas gigantes, ¿no? Son tecubos y protagonistas. Exacto. Algunos dicen que es el pensamiento de la tierra, el árbol, ¿no? Mirá qué imagen tan linda. Pero me sorprende y me conmueve que estén ahí, ¿no? Parados entre tanto dolor, tanta contaminación, tanto ruido y sin embargo están ahí para ayudarte, para darte una mano. Y esto que hablás de los perros también merecería una charla gigante porque los letristas de tango todo el tiempo están con los perros. Centella lo nombra. Cátulo es uno de los creadores de Mapa, Cátulo Castillo. Sí. Que tuvo millones de perros. Como te decía, Centella es fanático y los nombra en los poemas. Mariano y Chango. Por ahí se enoja con una persona. Y perdón que suelte unas malas palabras, si me lo permitís, Nolo. Por favor. Dice que está en contra del hijo de que enlazó al perro. ¿Viste? Sí. El que enlazó al perro. El que enlazó a un perro merece el destierro. Y lo digo con rima, mirá, y todo. Claro. Claro. Porque es la crueldad, es la imagen fiel de la crueldad, ¿no? Exacto. Exacto. Catunga Contursi tiene también una milonga sobre el perro. Celedonio también. Los antiguos poetas, los griegos. Siempre el perro es un símbolo, bueno, también, ¿no? Tocado con la humanidad. El rock también. Espineta. En una canción, Espineta, dice, habla conmigo, viejo perro blanco. Habla conmigo con tu molinete. ¿Por qué con tu molinete? Porque dice que él veía a su perrito enrollado con la cola. Mirá. Mirá qué poeta, ¿no? Qué maravilla. Qué bueno. Con un lazarillo llegás por las noches. Ahí está, Manzi. Yo llegá, ¿no? Bueno, querido amigo, interrumpimos la charla por hoy. Gracias, como siempre. Es una fiesta. Perdoname que reitere, pero hay cosas que vale la pena reiterar. Es una celebración esta charla. Yo me gano la semana cuando estoy contigo. Bueno, Nolo, muchas gracias. Y si querés que vayamos con una canción... No, vamos con la otra. Te propongo una letrista mujer, que es Victoria Di Raimundo, con astilleros, la orquesta de Julián Peralta, muy conocida, que se llama Sin Sur. Muy bien. Así será. Vamos hacia ella. Abrazos, mi amigo. Hasta la próxima. Entregada la suerte y sin mirar atrás, naufrago en la desidia del asfalto y la impiedad. No sé si hay que volver, soltar el ancla acá, la brújula se pierde en el azar. De doblo, me desvío, sigo sin pensar. La ciudad es un caos interminablemente gris. Te espero en el abismo de la duda más allá, ahí donde no hay punto ni jamás. Abandonar la orilla, desatar la tempestad, recorrer despacio los confines del dolor. Ahogarse sin sentido en un sueño sin destino, hasta encontrar la grieta entre la noche y la verdad. Salgo del espejo, caigo en el sin sur. Si viene la tormenta, será inútil escapar. Te espero en el remanso de las horas más allá, la fe se desmorona una vez más. Ya no hay furia ni calma, culpa ni perdón. Rujen las sirenas, ya se agita el corazón. Te espero en el revés, no el tiempo más allá, ahí donde no hay fuga ni final. Abandonar la orilla, desatar la tempestad, recorrer despacio los confines del dolor. Ahogarse sin sentido en un sueño sin destino, hasta encontrar la grieta entre la noche y la verdad. Ahogarse sin sentido en un sueño sin destino, hasta encontrar la grieta entre la noche y la verdad. Ahogarse sin sentido en un sueño sin destino, hasta encontrar la grieta entre la noche y la verdad. Ahogarse sin sentido en un sueño sin destino, hasta encontrar la grieta entre la noche y la verdad. Sociedad de Bolsa, con la cultura. La Juana, restaurante, gourmet, autoservice, Perón 302, Buenos Aires. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte, para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com. Te esperamos. Bueno, aquí estamos de vuelta, y ahora vamos a viajar hasta Córdoba. ¿Y por qué lo haremos? Bueno, primero por dicha, por alegría, por felicidad, y permítame que sea egoísta, por una felicidad propia. Porque voy a ir, y vamos a ir con ustedes, al reencuentro, en mi caso, de una artista plática singular, que tuve la felicidad de conocerla hace unos cuantos años ya, extrañamente, y no tan extrañamente, porque los artistas viajan por el mundo, yo tuve la suerte de conocerla en Lisboa, en Portugal, allá en el año 98, mientras transcurría la cuarta feria del tango, precisamente en Lisboa. Bueno, yo he ido a cantar con mi guitarrista, y un día, les voy a contar tal cual ocurrió, pero nos tocaba una tarde libre, y decidimos ir al Teatro Gatrindade, o sea, de la Trinidad, que actuaba un conjunto vocal que para entonces yo no conocía, que eran las Flores Negras, que después, usted sabe, lo llevamos tantas veces a nuestro programa. Bueno, lo concreto es que llegamos, y en el hall de ese teatro tan bonito, había una exposición, digamos así, precaria, no montada, como es habitual en las galerías, sino apoyadas en las paredes, obras plásticas, muy interesantes, usted sabe que yo, bueno, yo canto, pero amo la plástica, y de una factura muy importante, una paleta muy sugestiva. Y estaba ahí la autora, que no es otra que Maite Zayne, con la que vamos a hablar ahora. Entonces me acerqué, bueno, como me gusta decir, los dos descubrimos que hablábamos en argentino, no en castellano, porque nosotros no hablábamos en castellano, hablábamos en argentino. Entonces ella, le digo, qué buena obra, ta, ta, ta. Ella me comenta, me pregunta, qué estoy haciendo ahí, le comento. Bueno, después es una historia más larga, pero otro día la cuento. Lo concreto es que quedé fascinado por una obra que está detrás mío acá, desde aquel entonces, no me abandona, un agri fantástico. Que es, a ver, cómo decirlo con las palabras justas. Yo lo admiré y lo admiro al día de hoy a Antonio Agri, aunque no esté entre nosotros. Pero además, era para mí un reflejo absoluto, era, cómo decir, sacarle el alma, ¿verdad? De adentro a este enorme artista que ha sido Antonio Agri, y plasmado en esa obra pictórica. Entonces le dije a Maite, esa obra es mía, yo la quiero. Entonces ella generosamente y amablemente me dice, bueno, déjamela exponer hasta el día último, que nos vamos a ir, tanto vos como nosotros, y entonces paso por tu hotel y te dejo la obra. Cosa que hizo generosamente. Bueno, así nació la relación con esta artista, pero yo creo que es otra que no lo se calle la boca y que le dé la bienvenida a Maite Saile. Hola, querida Maite, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar esta charla. Gracias a vos, hola, hola a todos. Me encanta cómo es descripto lo que siento por Agri, porque aún lo siento. Y vos decís, sí, ya no está entre nosotros, pero cuando lo queremos tener, simplemente lo podemos escuchar y volver a entrar en ese estado. Es un estado muy... Como el tema que él tiene de los espíritus bienaventurados. Esa sensación maravillosa. Yo te decía que Agri y el violín eran lo mismo. Y él, ¿te acordás que tenía un problema en un pie? Tenía una pierna más corta. Entonces toda su postura, en realidad era hasta parecida al violín. A mí él me impactó, yo me enamoré, no solo de su música, sino de su estética, de sus pelos, de su locura, porque era bastante particular, como todo genio, en el Club del Vino, cuando lo fui a ver. Estaba el, creo que era Quinteto Imperial, o Cuarteto Imperial, Salgan y todo eso. Bueno, y entre vino y vino... Esto es real, real, real. Ah, real, claro. Claro, Imperial es de cumbia. Está bien, está bien. Seguí, seguí, seguí. Bueno, y entre vino y vino, imagínate lo que era escucharlo, escuchar el piano de Salgan, que de pronto interrumpiera, irrumpiera, no interrumpiera, irrumpiera Agri con el violín, que es delicado, pero tuviera tanta fuerza como el piano, que es arrollador. Bueno, lo que me pasó a mí con Agri fue y será algo maravilloso. Magia pura. ¿Sí, Juan, qué? ¿Eh? Magia pura, digo. Magia, un encuentro de espíritus bienaventurados. Lo digo así porque así lo siento. Y estábamos en Lisboa, con una amiga y venía caminando Agri, con el violín. No, o sin el violín, no sé. Pero ella me dice, mira ese señor, qué parecido que es a tus violinistas. Y yo le digo, pero si es Agri. Entonces fui y lo abracé, y él me abrazó, pero fue algo muy, no sé, un estado de gracia puro. Y después, bueno, cuando hice una muestra en Buenos Aires, en Hoy en el Arte, de Teresa Nashman, que ambos conocemos, lo invité, lo hablé por teléfono a su casa, y me dijo, tristemente, gracias, piba, pero estoy enfermo, no voy a poder ir, te deseo lo mejor. Y después, bueno, pasó todo lo que pasó. Bien. Bueno, es un recuerdo, sin duda, que ha dejado huella. Y tal cual decís vos, tenemos la doble felicidad. Porque yo soy de los que creen, no es que soy original, por favor, no me aprecio de ser original en nada. Simplemente digo, uno, cuando trae al que se fue, de algún modo, lo trae en el recuerdo, lo hace presente, ¿no? Yo pienso en mis viejos, pienso en amigos, que ya no están, y con el recuerdo, uno los vuelve al presente. En el caso... Claro. En el caso de un músico, como este, tenés la doble felicidad, porque por un lado, lo convocás al hombre, pero por el otro lado, estás oyendo la música. Y quiero cerrar esto nada más, porque quiero aprovecharte a vos, que para eso te llamés. Te vamos a chusmear todo, no te creas que la vas a sacar barata. El hecho es que digo, Agri, tal cual vos lo definiste, era la... El violín era la prolongación de Agri. Eran una misma cosa. Antonio Agri hició un violín. Punto. Terminemos con Agri, porque quiero ahora... Quiero que te conozcan a vos, y queremos conocerte más. Bien. Quiero hablar de tu obra, de tu paleta. ¿Qué pasa con tus personajes? Quiero que nos cuentes por qué abordás. Y yo le doy apenas una introducción al tema, a nuestros televidentes y oyentes, que también van a ver la obra, porque vos tuviste la gentileza de enviarme imágenes. ¿Tenés? Pero ese modo tan particular que tenés vos, ese pincel tan de Maite. Yo conozco tu obra, la reconozco, quiero decir. Al lado está la de este y la del otro. Y esta es de Maite. ¿Y qué rescato de Maite de los personajes de ella, que son personajes singulares, cercanos, y tiernos? Porque vos lográs con tu paleta una ternura, alguna vez te lo he dicho, pero me gusta repetírtelo, lográs una ensoñación particular. Pero bueno, contá, vamos, hable ahora o calle para siempre. Bueno, de mis personajes yo puedo decir que es como si estuvieran arriba de la mesa con todas las pinturas y de algún modo ellos van pidiendo salir en determinadas circunstancias. Indudablemente que yo me armo una historia y los hago aparecer. al señor del saquito azul, al que no tenía zapatos, le consigo unos zapatos y se los pinto bien lustrados y lo mando a la milonga. Es como un juego, como una titiritera. A veces me siento, y vos sabés que iba a dar clases yo durante muchos años a Buenos Aires con una balita. y me pensaba a mí misma como Lili, ¿te acordás? Ahí Lili, 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 los títeres. Los títeres estaban adentro de los pomos, pero una vez que empezaba a pintar sale lo, bueno, yo supongo que lo que hay en tu inconsciente. Yo no estudié pintura, estudié psicología y teatro, pero fueron dos cosas que me doy cuenta que son fundamentales en mi obra. El teatro, porque vos fíjate que mi obra es bastante escenográfica, si estuviéramos hablando de cine, alguno diría está filmado en cámara fija. Es bastante escenográfica y tiene mucho de personaje psicológico. El malvado se ve como malvado, el traicionado como traicionado, el iluso está planteado como iluso, pero no como las las historias de Patoruzú que eran maravillosas, donde salía el, qué sé yo, Don Fulgencio. No, está planteado desde un punto de vista más bien sociológico. El explotador y el explotador, el niño que va a los concursos de tango, como te comenté en algún momento, y que los padres piensan vivir de ese niño hasta que tenga 40 años, y el niño va a ser niño a los 40 no se va a ir de la casa, porque, bueno, está en los grandes concursos. Siempre tocando un tema que es punzante, pero permitiendo que la gente se acerque. No me gusta mostrar el dolor con sangre, me gusta mostrar un dolor de la sociedad, los invisibles, que ahora está de moda llamarlos los invisibles, que para mí son los más visibles, los que más me duelen, los que más quiero nombrar, que se puedan acercar sin temor, porque no están ni crucificados, ni ensangrentados, están vendiendo pastelitos, están lustrando botas, están, no sé, trapitos todavía no he pintado, no se me ha ocurrido, pero siempre tengo ese acercamiento con una clase social a la que llaman invisible y que, fíjate vos, es el, no sé, el tanto por ciento de este país, o sea, que de invisible tiene muy poco y si yo no puedo ser testimonio de mi época, para eso me pongo a pintar manzanas, unas verdes hermosas y una roja y se acabó. Yo me siento comprometida, me gusta, me gusta darle entidad a un sector que admiro, que me encantaría bailar el tango como ellos, ¿te acordás que en Lisboa yo no podía bailar tango? Porque no, 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 me emociona tanto, tanto, que no puedo bailarlo, solamente lo puedo escuchar y pintar. Si bailo, me enamoro de un señor de 150 años que me diga, piba, qué lindo que baila, y bueno, y perdí, el tango me pierde, y te decía, bueno, que tiene mucho de psicológico. Sí, y ahí está es... Vale, terminá la idea y después hablo yo. No, te decía que yo entre... Soy una vieja psicoanalizada, ya veterana, y entre Lacan y Troilo, que lo escucho en un winco acá mientras pinto, cuando escucho el responso no te puedo decir lo que siento. Y después todos los otros también con sus cantantes que lo acompañaron. Y después que yo termino de pintar me viene la parte lacaniana. Entonces analizo y digo, qué bárbaro, cómo esto con esto y esto con esto, y qué parte de mí curé o sané haciendo esto. bueno, es todo un tratamiento. Entiendo. Sí, este, muy, muy personal. Bueno, yo, vos me ayudás, mira vos, a desentrañar mis propios sentimientos ante tu obra. Quiero decirte que hablamos de colega, colega, porque yo tengo 30 años de terapia sobre el lomo, así que cuando me siento como analista Alicia, le digo, hablemos de colega, colega. Bueno, dicho esto, bueno, fíjate vos cómo me ayudás en la visión. Primero quiero, cómo decir, abonar lo que vos has dicho que es, yo creo firmemente que los artistas en cualquier disciplina deben dar testimonio de su tiempo. Esto es así desde que llegamos a la tierra, desde que el hombre llegó y en la caverna dejaba su marca para saber que él estuvo, ¿verdad? Pues bien, a partir de ahí todos debemos dejar cada uno en lo suyo y agrego, cuando digo hombres, bueno, creo que alguna vez te digo, yo no me adapté a eso de todes, tudos, todis, no sé qué. No, yo tomaba todis cuando era chico, cuando, bueno, yo tomaba todis cuando volvía de la escuela del chico, el único todis que conozco, sigo adelante. Entonces, cuando digo el hombre, estoy diciendo el humano, en realidad, desde aquel entonces, hay que dejar huella, porque como diría discípulo, esta vida es tan finita y tan corta que al final el piolín se corta. Bueno, ahora retomo el por qué me ayudás a ver tu obra, porque esos personajes, algunos desvalidos, algunos indefensos y algunos débiles, si querés, vos, con tu paleta, a ver cómo decir, nutris esa orfandad. Esto es lo que me pasa. ¿Por qué? Porque vuelvo a aquellas palabras de primeras mías, vuelvo pasos atrás. Es una mirada tan tierna la tuya, se posa sobre ese personaje que reitero, tendrá defectos, tendrá carencias o tendrá lo que tendrá. ¿Alguna vez me dijiste la solterona o la que plancha en el baile y no la sacan a bailar? Vos la haces bailar. En todo hay una mirada muy piadosa pero al mismo tiempo esto lo aprendí de vos, te lo afano a vos pero te lo confieso. Piadosa pero desde el igual. Yo no estoy encima tuyo, yo no vengo a redimirte, la redención parte de vos sola. En tal caso vos graficás esa redención. Dicho esto y si vos me permitís vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar a un cordobés que es Mario Díaz, es un amigo, un cantautor excepcional que viaja por el mundo y volvemos a la charla. ¿Te parece bien? Perfecto. Muy bien. Sonría. ¡Gracias! 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 Señor corregime todo lo que haga falta porque esto es un diálogo de amigos estamos juntos tomando un café ¿verdad? y nadie es el dueño de nada todos somos inquilinos de todo en este mundo así que vos es verdad bueno vos me decías el otro día y ahora pensé que lo colgaron con mucho esmero aquella muestra de Lisboa ¿cuál está Maite? Sí para mí fue todo un halago hago porque había muchos pintores, porque te acuerdas que era internacional y era en la Expo, y bueno, era planta baja, primer piso, segundo piso, bueno, a mí me dieron la planta baja y me destinaron un montón de personal, con escaleras, con rieles, a veces te diré que hasta mucho más prolijo que en una galería, lo que pasa es que en la galería uno ya va de predispuesto, entonces había también, para mí fue maravilloso, porque la gente estaba haciendo cola, desesperada por entrar al festival, y bueno, y yo te diré que era como el sueño del pibe, porque no se apuraban a entrar, se quedaban en el hall mirando la obra, no tenían apuro de entrar, y eso fue realmente lo que, bueno, cuando vos decís, bueno, a mí me importa lo que diga la gente, no lo que diga el diario, y es así, es así, tal cual, y después, bueno, cuando vino el director del festival del tango, que hacía primero en Granada y después la cumbre en Lisboa, me dijo, te vendiste todos los cuadros, acá tenés todo lo que vendiste, y me trajo, bueno, no voy a decir, pero me trajo una recompensa a esa felicidad de encima que yo tenía, muy hermoso, fue muy hermoso. Eso fue, al decir de los portugueses, la Cuarta Cimeira, ellos lo llamaban así, ¿te acuerdas? Claro, claro, y es el mismo organizador de Granada. Bueno, volvamos a vos y a tu pintura, ya nos dijiste al comienzo cómo surgió la pintora, en tal caso parecería, y vuelvo a decir, vos corregime si no compartís la visión, parecería que fue como una consecuencia de aquella otra, de la psicóloga, ¿verdad? Y entonces, la mirada, por eso esa mirada tan social que tenés, esto es una impresión mía, reitero. Bueno, ahora, además vos me contabas, en otra vez, cuando hablamos por teléfono, que nacieron los personajes del barrio, digamos, que tu madre te identificaba, o en tal caso te decía, este parece don José el Verdulero, no sé quién era, y vos decías, es José el Verdulero, ¿no? Sí, sí, salían cosas de mí, porque yo empecé a pintar en un momento muy particular, qué sé yo, recién terminada la dictadura, y se ve, supongo yo, que terminaba de, que empezaba a hacer un duelo que no me había animado a hacer antes. Entonces llenaba, llenaba a toda esta gente, los ponía todos, como te digo, arriba de mi mesa, y yo pintaba de un modo inconsciente, como una niña, y además me aliviaba mucho. Y yo sé que muchos, bueno, grandes artistas han hablado de mitigar el dolor. Yo no sentía que mitigaba el dolor, pero ahora con el tiempo pienso que tal vez sí, que tal vez sí. Y a todos yo les concedía, lo que dije hace un rato, el sueño del pibe. Era una frase que escuchaba mucho en mi casa cuando yo era chica. Uy, este tiene el sueño del pibe. Porque yo vivo de una familia sanguera. Entonces, bueno, he pintado a una obra que se llamaba La calidad del muchachito, que no te la puedo describir, porque solamente hay que verla. Es muy erótica, y se llama La calidad del muchachito, como decía mi padre. Que tenía mucho que ver con el tango. Yo estoy formada así, de una parte emocional muy, muy, muy apasionada y enroscada, bla, 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 de una parte psicológica analítica, y de una ironía, si tuviera que dirigir una obra, lo haría al estilo Alberto Sordi. A ver si me entendés. Absolutamente te entiendo. Pero, fíjate, yo lo uno esto con lo que decías antes. Fíjate que vos decís que ahora o ayer te diste cuenta que de algún modo aliviabas tu dolor a través de la plática. Y fíjate entonces qué sano que es, se me ocurre decirlo, pero con toda unción ante usted, que es una profesional de la psicología, en lugar de llorarlos, los volvés a la vida. Es como que nunca se hubieran ido. ¿Verdad? Mirá, ¿sabes qué me acordé? Mirá, andás a ver los vericuetos de la mente. Del tango preferido de mi madre, que se llamaba Mi Dolor. Era, ¿te acordás? Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor. Y después termina diciendo ahí la monja. Consuelo al alma, consuelo al alma que creyó algo en los engaños del amor. Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, partí llevando en mi amargura. Así llegué yo, yo creo que llegué a la pintura así, con todo el dolor encima. Y volví como vuelve en el tango, viste que al final, dice, y allí encontré, no sé, no me acuerdo ahora, pero es como un viaje y una vuelta. Fui a olvidar y volví lleno. Claro, sí. Entiendo, entiendo perfectamente. Mirá lo que me provocás, ¿no? Yo suelo decir, yo me crié en un barrio, creo que lo hemos hablado, y te cuento que los que me siguen en radio y televisión deben estar cansados. Pero lo lamento. Este soy yo, el combo viene así. Escuchá, el combo viene así, así que viene con frita. Bien, yo me crié en Valentina Encina, ¿verdad? Y entonces, hace muchos años que no vivo en Encina, sin embargo, vuelvo, vuelvo periódicamente. Y cuando vuelvo, digo, vuelvo en busca de mí también. Me voy a buscar, vuelvo a conversar con aquel chico jovencito después, porque me fui ya joven, y vuelvo a contarle cuáles de aquellos sueños se cumplieron, cuáles todavía están por cumplirse, ¿verdad? Ese diálogo con aquel que soy yo mismo, ¿verdad? Así es maravilloso. Fíjate, si no se compadece, fíjate con lo que vos dijiste recién, ¿no? Pero vuelve y vuelve a ser aquel. Y vos trajiste a aquel que se fue, también lo tenés ahí en la tela, digamos. Exacto, y me has emocionado con lo que has dicho. Me he acordado de Lorca, que dice, hay que tener el coraje de lanzarse al fondo del corazón y volver a salir, no quedarse ahí. Sería bueno el ítem número uno de lo que llamamos el análisis, la cañada. El coraje de lanzarse. Claro, yo digo siempre lo siguiente, pasar por la nostalgia es bueno. Instalarse en ella no, eso es patológico, ¿verdad? Claro, claro. No, además es insoportable. Claro, claro. Insoportable, claro. No es mi caso porque todo ha sido un lecho de rosas mi vida, yo he llevado una vida perfecta, nunca he tenido ningún inconveniente, por lo tanto, pero hay pobre gente que sí ha tenido inconveniente. Los otros, yo también, entre mis pinturas y mis pinceles, mis tangos y la can, pero abrís esta puerta y aparecen tres nietos, dos hijas, una vida así, bueno, que te voy a decir y eso lo quiero aclarar, no por feminazi, porque para nada, pero qué difícil es para una mujer continuar. Eso lo quiero destacar. El varón se va a pintar a su taller y la esposa le prepara un tupper para que tenga, para pasar el día en el taller. A mí me ha tocado pintar en mi casa porque he tenido que cuidar a mis hijas. Yo me he separado cuando las chicas eran muy chicas y ahora tengo que ayudar un poco con mis nietos y salir corriendo a quitarles los pomos o hacerles un rincón para que pinten. Pero mientras yo estaba pintando, el ruido del lavarropa, si ya había parado, si las costeletas ya habían hecho el chirrido suficiente para saber que estaban a punto. O sea, es muy distinto en el caso de una mujer como yo, que no tiene mucamas. Alguna vez las tuve, pero ya hace muchos años que no las tengo. Las tuve cuando vivía con mi papá y era chiquita. Pero, bueno, una mujer tiene que... Ay, se me mezcló con una mujer, tiene que ser. Es mucho, mucho esfuerzo, porque entre todo tenés que ir a las reuniones del colegio, a miles de cosas, consolar a tus hijos, llevarlos a terapia también a tus hijos, porque de uno no sale nada tan coordinado. Entonces, bueno, y después entras al taller y ahí ya entras, podés estar hasta las 8 de la mañana sin dormir, pintando. Igual convengamos que, me parece, por favor corregime si no lo compartís, es una visión un poco de una generación anterior. Hoy cada vez más, varones y mujeres comparten la tarde... Bueno, te voy a confesar algo que nadie se entere, porque yo soy un macho de Valentina Encina, pero en este tiempo nosotros en casa, por supuesto, somos grandes, tenemos más de 45 años, tanto Elena como yo, y entonces no viene nadie a ayudar a casa y compartimos la limpieza de la casa. Pero bueno, para mí es algo no frecuente. Ahora, los jóvenes, mis hijos, que son grandes, cuarentones, la gente que está al lado mío, mi equipo, que me ayuda en radio y televisión, bueno, trabajan a la par. Hay uno, estoy pensando, fundamental, que la mujer se va a trabajar porque es una ejecutiva en una empresa y él hace trabajos más libres, edita, hace música, qué sé yo, bueno, atiende al bebé, en fin. Me parece que hay una visión mucho más compartida hoy, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me estoy refiriendo a las generales de la ley. Cuando le cuesta a una mujer, y fíjate vos las pintoras olvidadas que aparecen ahora y bla, 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 yo con esto no me estoy haciendo todo lo que pude. Quiero decir que el varón, pintor, estoy segura que alguien le lleva un plato de comida y que no tiene que hacer comida para cinco y lavar ropa para cinco. Bueno, es como algo muy elemental lo que te digo, pero poder salirse de... No, es la vida misma. Es la vida misma, y en esa vida misma yo me salgo de mi milonga mental y voy a lo que tengo que hacer y después, bueno, así como en el tango mi dolor, con todo eso que me llena y que es mi vida, también vuelvo y continúo. Y capaz que hace algo, señalo así porque ahí está el lugar donde trabajo, capaz que hago dos niños, de pronto aparecen dos niños porque los vengo trayendo encima, acá adentro, y no pensaba ponerlos, pero aparecieron dos niños y a esos niños les voy a tener que dar un sentido. Es la vida, la vida que no alcanza, no que me alcanza. De canción en canción vas vos, ¿eh? Sí, yo soy pura canción. Bueno, querida mi... ¿Eh? Soy un poco titelado. ¿Ah, sí? Bueno. No te voy a cantar... No te voy a cantar... ¿Eh? Bueno, pero sos muy mona y tenés todo por delante, sos una artista íntegra, capaz de... A ver, capaz de generar admiraciones, la mía por lo pronto, pero yo soy pequeño, así que de poco te sirve, pero todos los que han visto tu obra te admiran. Además, te conocí un poco más hoy, la verdad. Incluso cuando hablábamos el otro día, me hiciste acordar que cuando nos vimos en la galería, hoy en el arte de Teresa, vos me pediste que te cambies un poquito de una zamba con color de tango y yo te canté Angélica. ¿Me acuerdas? ¿Te acordás? Sí, porque para mí Angélica es un tango. La letra es un tango, no habla del damasco en flor, ni nada de eso. A mí no me gusta el folclor, bueno, pero Angélica es divino y vos lo pescaste al vuelo. Sí, bueno, porque bueno, en tal caso yo tengo la sensibilidad, dicho esto sin pudor, con la música, como vos la tenés con la plástica también. Pero en fin, en realidad lo del tango, para charlarlo otro día, otro día vamos a hablar porque quiero aclararte esto, me gusta decir esto, si parece una amenaza es porque es una amenaza. No me vas a sacar de encima, así que yo te voy a volver a llamar otra vez y vamos a volver a charlar. Pero quiero decirte, finalmente el tango está, el tango está en Charlie, el tango está en Espineta, el tango está en Sabina. Escuchá, vos a Sabina sacales la música y escribe unos tangos bárbaros. A mis hijas les decía, chicas, los redondos, escuchen las letras y las letras de los redonditos de Ricotta son tangos, son la parte más humana e inhumana del ser humano. Sin duda, vos sabés que yo le decía a mis hijos cuando eran chiquitos que por supuesto renegaban del tango como corresponde y yo le decía, escuchen, escuchen la letra, escuchen la poesía que hay acá, pónganle la música que ustedes quieran en la cabeza, pero escuchen el mensaje. Bueno, querida amiga, sí. Quiero decir algo que me parece importante destacar, fíjate vos Daniel Melingo, que era de los tuits de los abuelos de la nada, él ahora se dedica absolutamente al tango y el año pasado o el anteaño ya estoy perdida hizo una gira por toda Europa con la canción de Lingera de Alejandro Torno. Oye, y además hizo un video excepcional, ¿viste el video vos en YouTube? Sí, maravilloso. Es una película y además y además entre otros le cantó a un amigo mío que es un grande de las letras que es Luis Alposta. ¡Ay, sí! Y bueno, hizo Jack el Destripador. Al tordo. Al tordo. El tordo, claro, porque es psiquiatra, es amigo mío y tenía un micro en mi programa de televisión a los mosaicos porteños, su libro. Sí. Bueno, ahora acaban de sacar un libro que se llama Aracalacán. Sí, qué lindo, qué bueno. Ahí está, José Retic con Alposta. Y se llama Aracalacán. como mereces vos. No te aguanto más, no quiero hablar más con vos. Hasta la próxima vez. Gracias. Muchísimas gracias por esta charla, te volveré a llamar y de verdad es un encanto hablar contigo. Te mando un abrazo que por ahora es virtual y ojalá pronto sea físico. Bueno, bueno, muchas gracias. Cariños a toda tu gente. Muchas gracias. Chao. Rodríguez Peña Gallery. Objetos de arte, moblaje y antigüedades. Compramos antigüedades con absoluta reserva. Rodríguez Peña Gallery. Buenos Aires. Plus Ultra. Un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra. Confitería, Resto, Bar. Reconquista y Lavalle. Buenos Aires. Y entran a correr a los artistas. Los artistas de variedad tenemos convenios colectivos. hagámoslo respetar. Vení, involucrate. Nuestros derechos dependen de vos. Venite. Ezequiel Martínez, Conducción. Unión Argentina de artistas de variedades. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablando de arte info arroba gmail punto com. Te esperamos. Bueno, y como le dijera hoy al comienzo de nuestro programa, a la hora de presentarle el menú, íbamos a viajar a Santiago del Estero, la madre de ciudades, como es de rigor decir, pero además, como usted sabe, con la que me une un cariño entrañable. Y en este caso en particular, especialmente, porque vamos a charlar con un artista multifacético. Tengo la dicha, tengo la felicidad de ser amigo de él desde hace unos cuantos años. Él es un guitarrista excepcional, tanto que es concertista. Pero el tipo no se agota en eso. Todas las semanas se escribe unos cuentos fantásticos y deliciosos. Y además, tiene ¿cómo decirlo justo? Una suerte de microprograma que él hace anda con su cámara cuesta. Por supuesto, siempre habitando el mundo de la cultura desde distintos vértices. Pero tanto en su programa que se llama Planeta Sueños, que usted alguna vez lo ha compartido porque yo lo suelo poner con la anuencia de él. Siempre le pedí permiso y estoy pagando por ese servicio unos 30, 40 mil dólares por emisión. Pero bueno, eso usted sabe que el dinero es lo de menos. Va y viene. Lo cierto es que este amigo enorme, que es Martín Bunge, Rodolfo Martín Bunge, para mejor decir, me deja usarlo y entonces me deja compartirlo con usted. todos esos hallazgos que él hace, insisto, de encuentros siempre con una mirada alta y cultural. Pero no lo pará de hablar y dale la bienvenida. Martín, querido, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta charla. Bueno, mirá, tengo un refrán para vos. A ver si te gusta. No lo corazón, no lo corazón, la patria está con vos. ¿Qué te parece? ¡Hala puta! ¿Y vos te parece que me puedo postular ya con eso? Mirá, no lo fuente, fuera de que nos vamos a alabar un poco, ¿no? Yo soy polipasético, disculpame los dientes, por ahí no me sale bien, ¿viste? Bueno, es un problema fino ya. Porque está más atrás y no... Bueno, en realidad me gusta la cultura en líneas generales. En especial, bueno, la guitarra, porque la guitarra me ha acompañado toda la vida, ¿me entiendes? En las cosas buenas y las cosas malas. Me ha ayudado a componer cosas, es decir, temas musicales, para cortinas, cortinas de programas de televisión y... Y bueno, mis amigos, mis amigos me ayudaron a ver los poetas que Alfonso Nassim nos ha presentado, semejante poeta, gran amigo, y con él hemos ido por toda la provincia, ¿no? Dando, dando recitales poéticos musicales y llevando la poesía de la provincia, no la poesía solo de él. ¿Por qué tiene una característica, Alfonso? ¿No te diste cuenta que él dice la poesía de los demás y la de él no la dice? No la dice. Es verdad. Es una poesía que tenemos en el país. Tremendo, tremendo, con el libro que sacó, que es este, ¿cómo se llama? Este famoso, es un libro fantástico, filosófico, puro de vida, El hombre de la calle aérea. ¿Vos lo tienes ese libro? ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, lo tengo. Ahora, espera, vamos a dar unos pasos atrás y quiero contarle a la audiencia para aquellos que todavía no te conocen. Vos, sos oriundo de Buenos Aires, de Palermo, si no me acuerdo mal. ¿Y cuántos años hace que tú? ¿Perdón? Sí, de Salvador y Humboldt. Ah, de Salvador y Humboldt. ¿Y cuántos años hace que estás en Santiago? Y del año fin del 71. ¿Vos sabés que yo cumplí años? Yo estaba en Chilecito, en La Rioja, cumpliendo años y te imaginás en Chilecito los vinos que vos tomas, ¿no? Geniales, mejores bodegas del mundo. Nunca he tomado, nunca he tomado, nunca he tomado. Sí, venía pentejando y me caigo a Santiago. Así que yo llegué aquí el fin del 71. Vine por trabajo, vine por trabajo. Me contrató a Agua Energía y después pasé después a la corporación. Tuvo un tiempo bastante largo y después caí, gracias a un amigo Guillermo Dargoz, caí en Radio Nacional. Y por esas cosas, como estoy metido en la música, me pusieron como encargado de discoteca, ¿no? Y encargado de programación. Así que te imaginas, toda la música del mundo la tengo adentro, me tenía que escuchar todo. o sea, lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Ahí es donde yo te conocí, en Radio Nacional. Ahí no se califica, sino se clasifica. Y ahí cuando te conocí, ahí cuando te conocí, estando de red, ahora te he jubilado, por supuesto, ¿no? Así que, historia... Vamos despacio, vamos despacio. Entonces, vos te instalás en Radio Nacional y al propio tiempo seguías haciendo tu propia música. Sí, por supuesto. Y bueno, imagínate, en Radio Nacional caía Sixto Palavecino, caía Don Domingo Bravo, caían los Carvajalas, caían todos, la gente del folclore y de la música, también la música culta, la música clásica, maldicha, también caía. Así que yo tenía un trato con la cultura, es decir, era amigo de la cultura, me caían escritores, pintores, así que yo soy un tipo que tengo que decir que soy que soy bendecido por Dios. Yo soy bendecido por Dios. Te conocí a vos, mirá vos. ¿Qué te parece? Eso no fue Dios, fue el Satanás ese. Fíjate vos en la forma de pensar que tengo, ¿no? Es medio loca. Tuvo que pasar 14.000 millones de años para estar con vos tomando un café con Alfonso Nacif. Escuchame, 14.000 millones de años. Ese es un milagro. ¿O no? Bueno, vos sabés que, sí, claro, pero vos viste que Carlito dijo 20 años no es nada, 14.000 millones tampoco son muchos. Bueno, sigamos a que sos el protagonista. paralelamente a tu actividad en el radio seguís haciendo música. Pero después yo te descubro también como un creativo escritor. Es decir, esos cuentos que vos hacés tan deliciosos los lunes, ¿cómo es que surge la palabra escrita poética en vos? Esto quiero saber. Bueno, te voy a decir una cosa. Hay dos formas. Primero, antes de todo, tenés que nacer con algo de algo. Tenés que nacer. Es decir, lo llevas un poco en la sangre. Mi padre era un lector. Y después todos mis amigos, todos los amigos de todos son escritores de primer nivel. Déjame que te los nombres. Carlos Artaya, Alfonso Nací, Heidi Rótulo. Vos la conocés a Mencio Campos, la esposa de como se llama de Felipe. Escúchame, tú esa gente he vivido. ¿Cómo crees que no voy a poder escribir arriba a las estrellas bajo las espinas? Claro. Sí, aunque sea eso. Y después muchos amigos filósofos en la cual nuestras reuniones son así muy filosóficas. Tratamos del más allá. Incluso más ahora con el asunto de la cuántica es tremendo. Todo el mundo es cuántico. Es que no sé si soy... Vos no sabés en la realidad cuál es y cuál no. no, ¿no? Y no voy a eso porque son como... Claro. Es decir, no tiene fe, cree en un Dios y todo lo demás. Bueno, creo que hasta Dios es cuántico. Y sí, porque hay cosas que no son inexplicables. Vos estás aquí y tu sueño está más allá. Y estás en los dos lados. ¿Te das cuenta? Te sigo contando algo más, no sé. Sí, pero por supuesto. El programa es tuyo ahora, dale. Bueno, con asunto del planeta sueño. Resulta es que esto nace, somos cinco los creadores se puede decir, ¿no? Alfonso Nací, Marta Ayer, te lo voy a nombrar, la Rayito Bernasconico, ¿te acordás de Rayito Bernasconico? Claro, claro. La Susi Hilares, que es la esposa de Carlitos Hartaya, le dije, Heidi Rótulo y yo. Se nos ocurrió que somos soñadores, creamos un planeta, ahí van nuestras almas a crear, ¿me entiendes? O sea, soy un planeta especial. Más te digo, te voy a mandar un carnet, porque resulta que hemos visto que no podemos ser egoístas y nuestro planeta tiene que convivir otro tipo de gente. Vos sos un artista, te vamos a hacer no socio, sino dueño de una tierra, de un pedazo de tierra que te vamos a dar en ese planeta. Yo te digo, Un carnet, ¿cuál vamos a elegir? La calle, no es cierto que será un tango, supongo yo, supongo que será un tango y con un número, si querés, en vez de número le pones un autor. Perfecto, perfecto. Un poema y una canción. Y va a ser en todos los, en todas las redes sociales. O sea que vos... Porque hay algo, permitidme un minuto, que quiero compartir con la audiencia, hay algo que vos dijiste como al pasar, porque para vos es natural, pero yo que he tenido la suerte, esto lo comparto con la audiencia toda, que siempre hablo, yo amo Santiago Lestero, ya sabés, pero cada vez que yo estoy ahí con ustedes, realmente se forman unas tertulias tan ricas desde el punto de vista cultural y reímos y hablamos de las cosas más pequeñas y de las cosas más elevadas, ¿no? Llegamos hasta el cielo con nuestro comentario, digamos, y entonces, claro, hasta me parecería que es natural, si bien es cierto lo que vos decís, algo tenés que traer de fábrica, por supuesto, si vos sos un negado o si sos lo único que sabe es patear una pelota con todo respeto por los que la hacen, por supuesto, yo que soy un patadura, pero digo, si solo te contestás con eso, bueno, pero tipos ricos, tipos curiosos como vos, tipos creativos como vos, han tenido una evolución casi, insisto, casi natural, pero por cierto, tus cuentos, esto te lo digo no de gomía, de verdad, como un, como si no te conocieras, son deliciosos, yo me, me enfrasco con ellos, por ejemplo, este último del 3, es una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Bueno, yo te voy a proponer ahora, si vos aceptás, que hagamos una pausa, vamos a escuchar música, por supuesto, tuya, y volvemos a la charla, ¿está bien? Sí, cómo no. y volvemos a la charla, ¿no? estará bien, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? querido amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 mejor disfraz, y en una caja china, cerca mío, dormirá. Me pide un martillo sin decirme una palabra, a puertas cerradas su alcancía se quebró, y mientras contaba las monedas suspiraba, para un rush me alcanza, para un cortiño no. No puedo jugar más, mi infancia se acabó, el chico que me gusta anoche me besó, te vestiré esta vez, con tu mejor disfraz, y en una caja china, cerca mío, dormirás. Hola a todos los amigos de Café con Letras, soy Irene, y tengo 5 años, y quiero mucho a mi mamá. Y como yo la quiero mucho, voy a recitarles una poesía. A tiburón, tiburón, le doy un diente, pero ningún dentista acepta al cliente. A mares llora, y la marea en la costa, sobra de sobra. Espero que les guste, adiós. Hola, me llamo Fran Felipe, y tengo 7 años. Ahora quisiera regalarle a mi abuelito Ángel, este cuento, que se titula El Tigre Colorido. Había una vez, un tigre que se llamaba Polaquito. Era un tigre colorido, vivía en el solo del confantil, donde siempre iban a los niños. Un día, al tigre lo soltaron de la jaula, entonces se fue a pasear. El tigre Polaquito se encontró con su amigo, el elefante Alejandro. Él le dijo que era su mejor compañero. Gracias, le dijo Polaquito muy feliz. Cuando el elefante se fue, el tigre gritó. Tengo una cría, estaba muy contento. Papi, quizá el tigre pequeño. Fin. Lo tengo o no, lo tenga o no, reuniré todo el valor que hay en mis manos, para buscarte donde nadie te ha buscado. Te encuentro o no, te encuentre o no. Persistiré porque sin ti me falta algo, y ya no espero que el azar obre el milagro. Lo creas o no, lo creas o no, te busco a ti. Dame una razón para amar, dame un atisbo de paz, brilla entre la multitud, despunta en la oscuridad. Dame, 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 dámela, dame una señal. Puedo sentir que estás ahí, pasando inadvertida entre la gente, sin saber nada de mí. Quiero pensar que yo también, merezco que alguien llene mi silencio, sin un debe en el haber. Lo creas o no, lo creas o no, te espero aquí. Dame una razón para amar, dame un atisbo de paz, brilla entre la multitud, despunta en la oscuridad. Dame, dame, dame una señal, dame la alegría de ser, con la que siempre soñé, la que sabrá disfrutar, pero que pueda ofrecer. Dime al menos que esta vez no me equivoqué. Dime al menos que esta vez no me equivoqué. Dame un atispo de paz, brillo entre la multitud, despunta en la oscuridad Dame, dame, dámela, dame una señal Dame un atispo de paz, brillo entre la multitud, despunta en la oscuridad Soy cubana y es un gusto enorme poder compartir con ustedes unos minutos en Café con Letras Más cuando en esta ocasión celebran el Día de la Cultura Cubana Así que les mando un saludo cariñoso y en especial para la amiga Lorena y el querido Ángel Candel Les quiero leer en esta ocasión un minicuento que se titula Decisión Esa noche decidió matarlo, no porque fuera malo o bueno, sino por su inexplicable lejanía La verdad no le tenía odio, sentía cuanto más tedio del sinsabor que le dejaba en la boca Aquel extraño dulzor la mantuvo confundida hasta aquel día en que lo planeó Era tan brillante que apenas necesitó un minuto para disponerlo todo La excusa, la cama, el ven amor, te quiero mucho Hasta que al fin lo besó Él no pudo sobrevivir Los médicos diagnosticaron muerte por sobredosis Una ventana Mi vista conmemora los segundos de una ventana callada Multando el cabalgar de pestañas sobre labios meritorios Cuántos segundos espiando halagos y piropos Desertando abrazos Y los buenos días Y las buenas tardes Prisioneros del olvido Sumisos de intereses Labios censurados de una ventana Inquieren segundos exactos Y se asquean de felices carnes Negadas al beso gemelo Una mano niega las huellas de la otra mano Y una palabra liada de dinámico valor tonal Se convierte en delito Adán y Eva Se envuelven en alberbios Una ventana negada al silencio Una ventana negada al silencio Rompese rojos Y el lamento se eleva Se eleva, se eleva, se eleva Se eleva Y el veredicto desciende Desciende Prohibido mirar el rostro ajeno Prohibido el beso El estrechón de manos El abrazo Una ventana es testigo Segundos desesperados Son testigos Ilícito el goce de las carnes Prohibido decir negro Ya no están los humanos Ahora Somos 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 Una ventana y los segundos Bien saben Cuanto vale un beso Un abrazo Bien saben Cuanto vale fantasear el amor Una ventana negada al silencio Que rompió cerrojos Conoce de la belleza del contraste Y de una lágrima universal Una ventana que rompió cerrojos Negada al silencio Lamenta el hechizo Sueña 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 Con danzar en su moldura Y reír Y reír Con los segundos Buenas y cariños a todos Mi nombre es Juan Apoche Cala Me encuentro en Santiago de Cuba Cuba Los felicito por esta iniciativa A Ángela en particular Y bueno Quiero Dedicarles esta poesía O este salvaje Camino sobre el llanto Extendido que se pierde En una noche curva Donde las horas Han dejado su epidemia En esa agonía De marcar un tiempo Que se precipita Hubo tanta tormenta Y en demasía Esta inocente Ceguera de creer De ciertos Caminos del cielo Nosotros Lo que hicimos Juego a la ficción Estamos en este espacio Tiempo En la lejana frontera De un sol detenido Que perece Donde se disemina En los pasos Vivada náufrago Como el universo El pensamiento Camino sobre el ruido De la lluvia Triturando viejos cráteres En esta costumbre Insalvable De buscarte En la calle Y saberte Alguien al paso De la gente Huespe salvaje De caprichos Y ternura Y te nombró Espuma y humo El sortilegio Desafío quejumbroso De una tarde peregrina Y te llamó Cobarde la amargura Cuando estrenó El traje Adentrándose En las tímidas Olvidadas Y frías noches Que ya no se persiguen Y se desmoronan Contra la brisa Apagada Hola, ¿cómo están? Soy Ovidio Taviano Comunicador Y productor Artístico-cultural Paraguayo Radicado En este querido Y bendito país De Argentina Desde hace Mucho tiempo Bendito país Que cobija Los sueños El trabajo Y las esperanzas No solo de sus Ciudadanos Sino también De nosotros Los paraguayos Y de tantos Hombres De todo el mundo Hombres y mujeres De todo el mundo Que habitan Este querido Y bendito suelo Es un gran Gusto Un honor Para mí Estar En café con letras De Ángel Candel Compartiendo Con todos Ustedes Este amor Por la poesía Este amor Por el hecho Literario Y también Por la música Y también Por la música Yo quiero Compartir Con ustedes La poesía De mi querido Paraguay Y también Algún tema Musical De mi patria En primer lugar Voy a A tener El Gran Honor Y el gran Gusto De presentarles A un querido Compatriota Y a un Hombre De la cultura Al profesor Equisio Toñanes Paraguayo Radicado En la Argentina Locutor Periodista Y profesor De idioma Guaraní Actualmente Tiene él A su cargo Los talleres De periodismo Y locución En la Casa Paraguaya De Buenos Aires Y además Equisio Es un actor Que forma parte De la agrupación Teatral Paraguaya En Buenos Aires Jacinto Herrera Y del elenco Teatral Julio Correa Ambas Como ya dije En la Ciudad De Buenos Aires Equisio Toñanes Les va A ofrendar Les va a regalar Este poema En guaraní Escrito Por nuestro Gran poeta Nuestro gran poeta Y me refiero Al Paraguay Y me refiero A la Argentina Y me refiero A Latinoamérica Y me refiero Al mundo Elvio Romero De Elvio Romero Equisio Toñanes Les va A Recitar Xero Pea Dupe Que quiere decir En español En castellano Bajo la sombra De mis párpados Con ustedes Xero Pea Dupe De Elvio Romero Xero Pea Dupe Romongue Baraka A Rupitubo Ika Tuha Huaysha Nienbo Kisa Ipero Niongatumi Xero Pea Bebe Rombo Sarakino Harombo Viano Remaña Xe Are Xe A Xe 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 V Ara Xe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También tuvo que venir y exiliarse en la Argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com Te esperamos Los esenciales según Elena Facio Este espacio convoca a aquellos artistas excepcionales de ayer y de hoy Son aquellos que sobresalieron en la consideración del público sin que importe su origen, el género que aborden o cualquier otra circunstancia Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor El cantante Rafael Martos, artísticamente Rafael Nace en Linares, Jaén, España A los cuatro años se muda con su familia a Madrid Y a los nueve años gana el premio a la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo Su carrera profesional comienza en 1962 ganando el primer premio en el Festival de Benidorm Su voz prodigiosa y su particular manera de interpretar han sido sus armas para poder permanecer Pionero absoluto de la música moderna en español ha llevado su arte y su idioma a todos los rincones de la tierra y pisado los más importantes escenarios Carnegie Hall en Estados Unidos Palladium en Londres Olimpia en París Opera House en Sydney Teatro Opera en Buenos Aires El Rocia de Moscú Entre muchos otros Ha ganado 326 discos de oro 49 de platino y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias Ha grabado 50 discos larga duración en español así como otros en italiano, francés, alemán, inglés y japonés reside habitualmente en las afueras de Madrid y continúa aún exitosamente en la consideración del público realizando presentaciones en vivo y shows Vamos a escuchar de uno de los más representativos cantantes de habla hispana de todos los tiempos uno de sus grandes éxitos Llorona Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi El hermoso guipir llevaba chorona Que la virgen te creí El hermoso guipir llevaba chorona Que la virgen te creí Ay, de mi chorona, chorona, chorona De un campo lirio De un campo lirio Ay, de mi chorona De un campo lirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Yo no sé lo que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, de mi chorona Llorona, llévame al río Ay, de mi chorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso Llorona porque me muerdo frío Tápame con tu reboso Llorona porque me muerdo frío Dos besos llevo en el alma Llorona, llorona Llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma Llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre Llorona, llorona Y el primero que yo a ti te di El último de mi madre Llorona, llorona Y el primero que te di Bien, aquí estamos de vuelta después de este recorrido musical con la guía de Elena Facio y le confieso que esta vez abordó a uno de mis ídolos cual es Rafael para mí Rafael ha sido y es uno de los referentes indiscutibles de la canción universal en español obviamente uno de los artistas más importantes de la lengua española por cierto, artista popular, claro y ahora entonces nos iremos al segmento ya anunciado de poesías y poetas que transitaremos con Sara Dazat AGE Sociedad de Bolsa con la cultura propone de poesías y poetas Será mejor así porque seguro que el amor no termina amigo mío es pasado es presente y es futuro como el sol como el aire como el río y seguiré viviendo tu presencia en cada luz en cada luz en cada sombra en cada escondida y sutil remisnicencia dice más la palabra si es callada y es onda la mirada de la ausencia será mejor así no digas nada bien esto ha sido todo por hoy le reiteramos nuestra invitación habitual para encontrarnos la próxima semana aquí en Hablando de Arte con Nolo Correa que tengan ustedes una buena semana CAM Confederación Argentina de Mutualidades Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada por un cooperativismo de crédito federal Plus Ultra Un remanso en el corazón de la City Plus Ultra Confitería Resto Bar Reconquista y Lavalle Buenos Aires AG Sociedad de Bolsa con la cultura Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada desde 1989 brindando servicios eficientes seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados Las notificaciones y más Las notificaciones